El presidente López Obrador pidió a los servidores públicos abstenerse de actuar en asuntos partidistas. En esos días, durante su comparecencia entre diputados, la responsable de la función pública, la secretaria Ermeréndira Sandoval, dijo que al menos 10 superdelegados son investigados por uso indebido de recursos públicos. Así, a menos de un año de haber sido creado el puesto, los superdelegados ya están en problemas. Veamos el contexto. Por el presunto uso indebido de programas sociales, 10 de los 32 delegados de la Secretaría de Bienestar Social son investigados por la Secretaría de la Función Pública. Los superdelegados fueron designados por el propio López Obrador y sustituyeron a los representantes estatales de las distintas secretarías y encabezan un aparato de cuatro subcoordinadores que supervisan 8 mil centros integradores de servicios. La titular de la función pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que se investiga a los delegados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Además del de Jalisco, Carlos Lomelí, que fue separado de su cargo. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad documentó en mayo que Lomelí y su familia encabezaban una red de nueve empresas farmacéuticas que recibieron contratos millonarios de distintos gobiernos y dependencias federales. Estas empresas habían sido señaladas previamente por vender a sobreprecio o distribuir medicamento falsificado. Además, Estados Unidos señaló un par por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sandoval dijo que la dependencia a su cargo ha recibido 12 denuncias contra superdelegados por presunto desvío de recursos públicos. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del primer informe de gobierno, la funcionaria señaló que una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable será sancionado. Sandoval informó que esta administración ha impuesto casi 3 mil sanciones a los servidores públicos. En febrero pasado, el Congreso aprobó que el uso indebido de programas sociales sea considerado delito grave, por lo que amerita prisión preventiva oficiosa. Punto y contrapunto. Noche de martes y como cada martes está con nosotros Estefania Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefania? Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña Abril Ortiz Márquez, ella es abogada y militante del Partido Exunacional. ¿Cómo estás, Abril? Hola, muy bien, buenas noches. Bienvenida. Alejandro Encinas, como cada martes y jueves, politólogo simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, buenas noches. Y hoy es martes, no le toca, pero aquí está el ferolecón, activista y analista. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, aquí de Metincha. Campechanía este día, ayer con Martín. Con Martín. Te vimos en la Fórmula 1, ¿verdad? Aquí Veloz y yo quisieramos debatir contigo el tema. Extraordinario, cuando quieran entender lo de Barcino. Bueno, tú también fuiste la Fórmula 1. No, para nada. Ahí está, ya ves. Bueno, los superdelegados, tema que está desde la semana pasada sonando en varios medios. Yo preguntaba al inicio del programa si esto beneficia o no a los programas sociales y les pone más bien la lupa de decir, oye, algo está pasando ahí. Hubo muchas notas en varios medios desde la semana pasada hablando sobre los programas sociales, que no están focalizados, que no tienen realmente una medición adecuada y demás. Ahora, el tema de que se esté investigando a 10 de 32 delegados. Mancha el programa, lo fortalece. ¿Cómo lo ves? No, al contrario, hay que aclarar que una cosa es ser investigados y otra que sean responsables de lo que se les denuncia. Y que Función Pública está respondiendo a una denuncia. Y es de oficio, es de responsabilidad cada que hay una denuncia que se investigue y es lo que anunció la Secretaría de la Función Pública en su comparecencia. Entonces yo no le vería problemas, al contrario, creo que es una buena señal en donde se está dando este mensaje de que nadie es intocable, todos tienen que cumplir con la ley. El propio presidente es el que ha señalado varias veces que no hagan uso indebido de los programas sociales. Se tipifica como delito grave el uso indebido de estos programas para fines electorales. Entonces creo que es una buena señal las instituciones funcionando, haciendo lo que les corresponde. Pero también hay que defender la honorabilidad de los funcionarios públicos a los cuales hay que garantizarles su presunción de inocencia, su debido proceso. Y decir que no hay ningún delito comprobado, sino que simplemente es una reacción de la autoridad ante una denuncia. O sea, denuncia que por cierto, o más bien acontecimiento que por cierto, desmiente esta idea de que la aplicación de la ley es selectiva en función de rivalidades y afinidades políticas. Ya vemos que aquí se está actuando de manera imparcial, lo importando el partido, incluso si son del propio gobierno. Y qué bueno que así sea. A ver, escuchamos primero los puntos y luego vamos con los contrapuntos, ¿les parece? Veloz, mancha o no mancha la honorabilidad del programa social. Ya dice por acá Alejandro que por supuesto quiere respetar la presunción de inocencia de servidores públicos, de todo mundo en general. Pero no es una gran pregunta el hecho, más bien no pone en cuestionamiento muy fuerte en el ojo del huracán el hecho de que ya haya reconocido la Secretaría de la Función Pública en la Cámara de Diputados que hay investigaciones a 10. No, a mí me parece que más bien es una manera del gobierno de demostrar en que en este sí se hace limpieza, ¿no? En este sí es riguroso y además, más allá de la presunción de inocencia hay que decirlo, muchas de esas personas están siendo investigadas porque el Partido de Acción Nacional se ha dado la tarea a partir de las instancias infantiles, de meter esta suerte de recursos legales, ¿no? Para que se les haya ido investigando. Hay unos casos particulares como el de San Luis Potosí en el que hay un delegado ahí posiblemente implicado en algunas cosas. Pero en su mayoría yo diría que se han puesto al servicio de Inverendira, al contrario de otros momentos, no quiero decir otros sexenios, pero otros momentos en los que se ha podido pensar en que se puede investigar a alguien. Estas personas han ido a ponerse y a decirle, a ver, aquí está todo, investiguenme, yo no tengo nada que temer en algunos casos. O, si sí, que se les juzgue como se les tiene que juzgar. Yo no creo que nadie esté en este momento para defender lo indefendible. Y me parece que un gobierno que es capaz de decir, a ver, sí, yo los puse, sí los revisé, pero aquí desde arriba se les va a estar verificando. Al contrario, tendría que darnos certeza de que aquí no se va a ir nadie impune. A ver, escuchamos ahora los contrapuntos. Abril mencionaba por alusión a la Partido de Acción Nacional por unos recursos que puso Acción Nacional con el tema de instancias infantiles. ¿Coincide si esto tiene que ver con esa investigación de los superdelegados? También es bueno que se esté viendo con lupa, con ojo de detalle y que se abra una investigación para ver si cayeron en irregularidades o no. Está el presidente empeñando su palabra cuando dice que ya no hay partido de Estado, que no se tiene que meter nadie a utilizar los fondos públicos para buscar el voto y malversar, digamos, el presupuesto público. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Los programas siempre han sido usados como botín, ¿no?, para conseguir votos. Y coincido totalmente contigo, no porque alguien te acuse y ya quiere decir que eres culpable, tenemos la presunción de inocencia. Sin embargo, mira, me gustó algo que dijo Irma Eréndida, dijo, en la fusión pública no hay intocables. Eso está muy bonito en teoría, pero ¿qué pasa con Carlos Lomeli y precisamente con Jaime Bonilla? El superdelegado de Jalisco. Exactamente. Ex, pero ¿qué pasó? Compareció y ¿qué sucedió hasta el momento? Pues no ha pasado nada, ¿no? Entonces está muy bonito lo que dijo, no hay intocables. Y luego dijo, ni perseguidos, que es ahí donde estoy más de acuerdo. Hasta el momento no hay perseguidos. Sí tenemos que investigar, sí la presunción de inocencia, pero creo que una vez más es una mentira más del presidente, pues un sueño del presidente que entrando él ya todos somos buenos, ¿no? No nos somos buenos porque si no, no existiría el caso de Carlos Lomeli ni el de Jaime Bonilla. Entonces vamos a ver qué sucede. Desde el planteamiento de los superdelegados, pues esto ha causado mucho ruido y bueno, pues ahorita estalló la bomba. Vamos a ver qué pasa con esto de no hay intocables ni perseguidos. ¿Cómo estás tú posicionado, querido Lecona? ¿Te parecen los argumentos que esbozaron tanto Alejandro como Estefanía de Cuados? ¿O estás más por este lado? ¿Hay intocables, no hay intocables? ¿Es una investigación seria? Somos de la derecha. A ver, no. Yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho respecto a que no, por más que la persona que llega al gobierno sea muy transformadora y muy pulcra y muy limpia, las inercias no se pueden romper tan fácilmente. Y no solo las inercias, sino que hay personas, el caso de Lomelí es el más claro, que fueron señalados desde la campaña, desde el tipo de cosas de las que ahora se le está acusando en la industria farmacéutica, principalmente, y yo quiero preguntar o que nos preguntemos qué hubiera pasado si no hubiera existido en la investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dónde dieron cuenta de este conflicto de interés o estos conflictos de interés en el caso de Lomelí. Yo creo que no estaría pasando realmente nada. Qué bueno. Algo que sí está funcionando, porque yo lo he constatado, es el sistema de denuncia, denuncia en línea. Yo puse una de las denuncias contra Manuel Bartlett, apenas salió el segundo reportaje de Carlos Lórez de Mola y Arely Quintero, donde lo que obtuve inmediatamente fue una respuesta a los dos, tres días, y se me decía que se había integrado con argumentos que no me parecen, como si no comprendieran de cuál fue la primera investigación y cuál fue la segunda. que se había integrado en la investigación que se estaba abriendo por la primera investigación, que fue la de Bartlett bienes raíces, por sus propiedades, no por lo de sus empresas. Entonces, me causa, y yo estoy hasta ahorita esperando respuesta. ¿No has tenido respuesta? No he tenido respuesta después de esa integración. ¿Hace cuánto tiempo fue? Tres semanas, más o menos, tres semanas, inmediatamente después de que se dio a conocer el reportaje. ¿Es mucho, tres semanas, es poco? No, hay que dar tiempo, tiempo, paciencia. Yo creo que sí, no, no, yo no me quejo del tiempo, sino de cómo se sumó, o por lo menos quien hizo la calificación de la denuncia no entendió que eran dos cosas distintas. No es lo mismo el patrimonio que el conflicto de interés. Requerir una investigación y, en su caso, una presentación de denuncias distintas ante la Fiscalía General de la República. Y precisamente me tengo en el caso Bartlett. Qué bueno lo de los diez superdelegados. Quiere decir que las denuncias, por lo menos se nos está diciendo que existían diez denuncias, no más. Pero, ¿qué pasa con el caso Bartlett? ¿Qué pasa con una Secretaría de Función Pública que primero se hizo de la vista gorda, que casi, casi justificó Irma Eréndira Sandoval a Manuel Bartlett diciendo que su patrimonio, apenas se conexó a la investigación. ¿Diciendo cómo? Diciendo que no. ¿En qué momento estuvo la justificación? Dijo que su patrimonio lo había adquirido cuando no era servidor público, lo cual no solamente era falso. ¿Todo eso hubiera sido servidor público? Exacto. Exactamente. Bartlett, ¿qué? Esa fue la primera de Irma Eréndira. ¿A qué más ha sido el más servidor público? Luego dijo que no existía una denuncia. Porque entonces lo que no ha cambiado es que tenemos a una autoridad que está ahí y que si no le dicen, actívate de esta forma, no lo hace. Cuando el periodismo hace su chamba, cuando el periodismo y la ciudadanía están activamente tratando de activar estos mecanismos de fiscalización y en contra del conflicto de interés, en contra de la corrupción, resulta que si no vas y presentas la denuncia, pues no pasa nada. Yo por eso le hice la denuncia en su momento por la segunda investigación de Bartlett. Y con Bartlett, absolutamente nada. No funcionó. O sea, nada más para poder entender. O sea, está diciendo que qué bueno que hay estas 10 investigaciones, que entonces eso implica que sí están tomando en cuenta algunas de las denuncias. Falta todavía que arreglen lo concerniente a la tuya. Lo que hoy sabemos hasta ahora es que conocen de las denuncias. Pero sí hay intocables. Que las informan. Yo creo que Manuel Bartlett hasta ahorita es un intocable. Porque el jefe de la Secretaría de la Función Pública lo defendió en la mañanera, Irma Eréndira, las primeras declaraciones que ya digo. Y algo más curioso, cuando el mismo periodista en el mismo espacio de radio, Loret de Mola, presenta la investigación sobre oro negro de los audios, ahí sí, la Función Pública requiere a la producción de W Radio, al equipo de periodistas de Loret, que entreguen la información certificada para hacer la investigación, porque ese sí era un delito del pasado. Y por cierto, se negaron a entregarla, o sea, no cooperando con las autoridades. No, pero ahí, por favor. No tiene ningún periodista que entregar la información que tiene. No, por supuesto que no tiene la obligación, pero si quieres abonar al combate a la investigación. Pues ahí está. La verdad es que no. Aportas. Pero la verdad es que lo que querían era que le hiciera la chamba, porque la información estaba ahí. Sí, pero ya aportaste una evidencia, ya aportaste una denuncia. O sea, los modos en que se solicitó. Y si vulneras una fuente. Y si vulneras una fuente. Y si tú no puedes decir cómo lo obtuviste, porque... A ver, está el secreto periodista y eso hay que respetarlo. Y es decisión de cualquier periodista dar o no, cooperar o no con las autoridades. El oficio en aquella ocasión, yo creo que estaba redactado en términos muy brutos. O sea, muy... ¿Tontos? Muy... ¿En real? Indebidos. Pero de ahí a que exista o no la disposición de solamente documentar el agravio o colaborar para esclarecer ese agravio y que se llegue a una sanción, a ello creo que sí pecó de limitado. Pero no lo pongamos en esos términos porque era muy específico lo que se les estaba pidiendo. Porque eran los audios y la información certificada, ¿no? Ese es un trabajo de la secretaria. Sí, pero cualquier periodista que ha querido que se investigue algo... No, no, la verdad es que qué bueno. Pero cualquier periodista, el escándalo o llegar a la verdad y contribuir al esclarecimiento del delito y que se estaccione. Está bien. Pero creo que esa misma negativa de Loret de Mola en su momento... Sí, pero esclarecer ya le compete a las autoridades. Sí, es función. Pero está bien porque... La autoridad lo que le está pidiendo es, ayúdame, tú tienes esta información, me sirve para llegar a la verdad. Pero ya con la información le está ayudando. O sea, ya es chamba de ellos a ahondar en eso, claro. Pero lo más importante de esto, o de esta respuesta o no respuesta de Loret, nos guste o no, es que sí podemos distinguir entre que con el caso de Manuel Bartlett no se le pidió absolutamente nada. Y ahí se habían testimoniales públicas, pruebas que podrían ayudar mucho. ¿Y ahí sí lo hubiera dado Loret? Pues a lo mejor sí, pero la cosa es que se vio... Pero a ver, además que... Una descalificación del presidente que le dijo que eran los... Y yo pensé que estabas hablando de los delegados. Estabas hablando de los delegados y ya... Es la corrupción, es la función pública. A ver, yo simplemente me quedo con la idea de que parece que entonces sí hay una persona que es intocable en este momento que se llama Manuel Bartlett. Sí. Al margen de las investigaciones de Arely, que es quien realmente hizo la investigación, que es parte del equipo Loret. Al margen de esa investigación, pensamos que Manuel Bartlett es el intocable, por lo menos del inicio del sexenio. Yo creo que así lo ha demostrado y el presidente encubriéndolo, justificándolo en la mañanera cuando hay un proceso en curso, ¿por qué no recayó sobre una respuesta como las de todos? No, pues está investigando, vamos a ver. No, con él fue una defensa y una reiteración de que esto es algo del... Rencillas del pasado y que Loret era no sé qué y que los periodistas no sé qué tanto. Bueno, veremos qué pasa con el tema de los superdelegados, va a haber tiempo para estas investigaciones, veamos qué ocurre en ellas y lo traemos a la mesa de Nueva Cuenta, si les parece, cuando llegue el momento. Hacemos una pausa, regresando. La guerra contra el narco, emprendida por Felipe Calderón, generó muchas detenciones, miles de detenciones, pero pocos casos progresaron judicialmente. Hoy las estrategias, la estrategia dicen que es otra, ¿es cierto o no? Regresamos a Punto y Contra Punto.